Sí, muy buenas tardes para todos. Pues este decreto nace a raíz del trabajo articulado que estamos haciendo con el Colegio Técnico Ambiental en la jornada que ellos hacen en la parte de movilidad cada año. Entonces se decretó para el día 25 del presente mes, que es un miércoles, hacer el día de sin carro y sin moto. Es un decreto en el cual se restringe la movilidad o la circulación de vehículos particulares y motos de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Pues la finalidad es que se desarrolle o se incremente el transporte que no consume combustible, lo que es transporte alternativo, como es bicicletas, como es patín, bueno, todo el transporte alternativo que no consume. Igual de la misma forma pues estará disponible el transporte público colectivo, o el servicio tipo taxi, que son transportes que de una u otra forma mueven masivamente a las personas. Bueno, son 15 salarios mínimos legales diarios vigentes en caso de incurrir en no cumplir el decreto. Exactamente, ¿qué vehículos no estarán dentro de este decreto? ¿No tendrán que...? ¿Exentos? Exentos. Ah, ok. En el mismo decreto se especifica cuáles son los vehículos exentos en este día, que básicamente son todos los de bomberos, todos los de la parte civil que tiene que ver, con cruz roja, ambulancias y algunos vehículos oficiales, en el decreto especifica todos estos vehículos que están exentos para este día. Secretario, ¿qué decirle a esas personas que comentan que hace menos de tres días se registró un día donde ayer se registró una movilidad, que se registró un decreto de votación, porque es el primer tema de ventas del sector comercial y pues nuevamente, ocho días después, un nuevo decreto? Bueno, pues el decreto que tú mencionas es un decreto que se generó por Secretaría de Gobierno por la parte de Seguridad en lo que tenía que ver con el tema de lo que eran las votaciones para jueces de paz y en ese sentido, pues digamos que el que viene acá es con respecto a la movilidad limpia que cada año hace el técnico ambiental y que en trabajo articulado con nosotros, pues sacamos este decreto. De otro lado, secretario, ¿qué controles o medidas están tomando en el tema de parqueo de vehículos por las principales vías del mundo? Bueno, pues a diario nosotros tenemos a nuestra gente haciendo controles del espacio público en las vías principales del centro, sin embargo, pues este ya es un tema cultural que como lo han visto, lo han vivido la mayoría de personas, mientras está la gente haciendo controles, pues se despeja la zona, pero una vez la gente se desplaza a otra zona, vuelven otra vez a parquear en estos sectores. Sin embargo, pues estamos implementando ahorita un plan de choque para generar una estrategia para lo que tiene que ver con los controles al espacio público, en lo que tiene que ver con parqueo de vehículos en todas las zonas del centro, en lo que va de la carrera 18 a la 23 entre calle 5 y 15. Estamos revisando la medida, estábamos terminando de contratar el personal, lo que son técnicos y promotores viales para implementarlo y en trabajo articulado con todo lo que tiene que ver con parqueaderos y lo que está aprobado en el PIMUR. ¿Aproximadamente cuándo se dará inicio esta estrategia? Pues esperamos, tenemos reuniones viernes ya para definir o finiquitar algunas cosas y la idea es al final de este mes ya estarla implementando por lo que resta de este año. ¿Cuándo se han visto semáforos que no están funcionando en diferentes sectores de la capital? ¿Qué decimos en esta situación? ¿Cuándo se dará la solución? Pues nosotros estamos ahorita ya, una vez terminado el tema de contratación de personal, el siguiente contrato que vamos a generar es el de mantenimiento a los semáforos. Como lo decía en días anteriores, el problema con los semáforos es la parte de las baterías. Nosotros tenemos aproximadamente 18 semáforos que son de tecnología solar exclusivamente y ya las baterías cumplieron ya más o menos dos años de vida y por esta razón pues ya algunos no están operando las 24 horas, sino operan intermitentemente cuando la batería ya alcanza cierto consumo de energía. Entonces lo que se debe hacer acá es comprar las baterías, es un contrato que estamos revisando ahorita para empezar a implementarlo, para luego ejecutarlo.